¿Por qué? Polimiositis y dermatomiositis es otra enfermedad felizmente poco frecuente, pero bastante mala. Se ha progresado bastante en lupus, en la terremotodea, pero en polimiositis y dermatomiositis no se ha progresado mucho. ¿Por qué? Una es por la infrecuencia, son enfermedades muy raras, y con cierta frecuencia, sobre todo dermatomiositis, se asocia con neoplasia, de tal manera que usualmente perdemos al paciente. Entonces la enfermedad inflamatoria muscular idiopática, polimiositis digamos, tiene varias formas. Está la polimiositis, donde solo hay compromiso en músculo, está la dermatomiositis, que es compromiso en músculo, pero además compromiso con tres variantes del compromiso en piel, que ahorita vamos a definir. Puede haber miocitis en infancia, puede ser bastante limitante, y acuérdense que el músculo no tiene capacidad reparativa, por lo tanto, la fibra muscular hay que cuidarla, ¿sí? La fibra muscular se pierde y ya no se va a reparar. Lo que sucede es que la fibra que queda vigente, viva, esa se hipertrofia, pero no es que nacen nuevas fibras musculares, ¿ok? La miocitis por cuerpo de inclusión es una enfermedad muy parecida a la polimiositis, muy, muy parecida, indistinguible a polimiositis, pero que no responde a corticoides ni a inmunosupresores, ¿ok? Entonces, es una variante que es difícil de discriminar con la polimiositis también. Uno lo sospecha cuando el paciente no responde al uso de prenisona e inmunosupresores. Puede haber compromiso muscular en otras enfermedades difusas del tejido conectivo, lupus, por ejemplo, frecuentemente, enfermedad mixta del tejido conectivo, frecuentemente dan compromiso muscular, esclerodermia también, ¿sí? Entonces, son miocitis asociadas con otra enfermedad del tejido conectivo. Y hay alguna forma de miocitis, sobre todo dermatomiocitis, que se asocia como prodromos de una neoplasia, ¿sí? Lo que se llaman los síndromes paraneoplásicos. Mucho ojo con esto de acá, ¿sí? Ahora, todas estas formas de frenar la polimiositis, dermatomiocitis, miocitis de la infancia, o la miocitis asociada con neoplasias, tienen frecuencia de compromiso clínico variable, pero no muy variable. O sea, casi todas son bastante parecidas, un poquito variación de una a otra, pero no es gran cosa, ¿no? La habilidad muscular hay en todas. El niño, de repente, no es muy obvio, solamente tardíamente lo detectan. Rash dérmico, no hay polimiositis. Ojo, rash dérmico, del tipo de dermatomiocitis, ¿no? O sea, que haya compromiso, hay tres tipos de compromiso en piel que son diagnósticos de dermatomiocitis. El rash en heliotropo, que se llama, la coloración namáculopápula violacea alrededor de los ojos, puede invadir la frente también a veces, pero sobre todo alrededor de los ojos, sobre todo en el párpado superior, sí, que tiene característico, rash en heliotropo se llama. El otro, sonocino y gotron, unas coloraciones eritematosas, hipopigmentadas, sobre el dorso de las metacarrafoalgicas. Cuando curan, dejan lesiones hipotróficas, blanquecinas, que pueden durar a veces toda la vida, ¿ok? Y que sirve para decir, este paciente tuvo dermatomiocitis, ¿no? Porque puede no tener clínica ahorita, pero tiene las lesiones secuelares, ¿no? Entonces, van dos. Y la otra es la B del cuello, ¿no? Que son lesiones macropápulas, violacea también, este, pero engrosada, en toda la B del cuello, y a veces en la parte posterior también del cuello, ¿sí? Entonces, el compromiso dérmico, que caracteriza la dermatomiocitis. Pero también puede haber un rash malar, no como esos, pero en piel, en infantil, o asociado con neoplasia. Mi álgebra va a tener, todas, en mayor o menor frecuencia, ¿ok? Dolor en el músculo, que es bastante característico también, y así todas estas características que son, este, que se presentan en estas enfermedades, ¿no? Realidad de toda enfermedad, músculo alcaléctrico. Para el diagnóstico de poliocitis, dermatomiocitis, hay los criterios, este, para hacer el diagnóstico. Uno es el criterio clínico, de debilidad muscular proximal, ¿sí? Preferentemente proximal. Si avanza mucho, puede llegar hasta el oristano, pero normalmente es de inicio proximal. Primero, ¿cómo se llama este músculo? Este, deltoides, ¿no? Este, siempre proximal, ¿no? Bíceps, en el, las piernas, la, la región lumbar, los glúteos, los, este, las, los cuadríceps, ¿ok? La, el esqueleto axial, el compromiso axial también es importante en músculo, Conculatura axial, es bien importante también, que le permite a la persona levantarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, la habilidad muscular proximal, es el criterio clínico, ¿sí? En el caso de dermatosisitis, hay el compromiso térmico, que es el sinogotron, el eotropo y la B del cuello, que les dije. Hay el compromiso bioquímico, que son elevaciones de enzimas musculares, puede ser CPK, DHL, TGO, TGP, ALDOLASA, principalmente, ¿ok? Cuando ustedes recién hacen el diagnóstico de dermatosisitis, de dermatosisitis siempre pidan todas. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes elevan todas. Y ustedes ya tienen un patrón de cómo es la elevación de enzimas en su paciente. ¿Ok? Tercero es el criterio electromiográfico, que hay un patrón miopático característico, que el electromiografista le dice patrón miopático. ¿Ok? Y normalmente primero hacemos el patrón, la electromiografía, y en base a eso decidimos dónde le hacemos la biose al paciente. ¿Sí? Entonces siempre primero electromiografía, y después la biose. ¿No? Y el isológico de la biose, que es característica también de dermatosis, de polimiositis. ¿Ok? La dermatosisitis también tiene una característica histológica que es típica. Aquí tienen ustedes, miren este, el sinogotro, que no se lo ve muy bien en realidad acá. ¿Sí? Pero son lesiones macrupápulas, este, blanquecina, eritematosas, ¿no? En el inicio, y atróficas blanquecinas cuando ya pasó. La biopsia muestra un filtrado inflamatorio dentro de los paquetes musculares, asimetría de los paquetes musculares, es un corte que tiene que ser tangencial, este, o sea, el patrón tiene que saber cortar el músculo para poder verlo bien, ¿ok? Para poder ver el diferente tamaño de las fibras musculares, ¿ok? Inclación inflamatoria, ¿ok? Y también el núcleo se vuelve excéntrico. Normalmente debería estar el núcleo aquí al centro, pero está excéntrico en todas las células musculares. ¿Cómo se hace el manejo de polidermatomiositis? Para variar, sospecha clínica. La clínica es la que manda. Nunca se olviden de eso. La clínica es la que manda. Siempre. Y lo importante es hacer el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene capacidad reparativa. Músculo que ya se murió, fibra muscular que se murió, queda muerta. Nadie la repara. ¿Sí? Entonces, bien importante el diagnóstico hacerlo tempranamente, sospechar, pedir las pruebas, confirmar, hacer la tecnología biopsia, e iniciar tratamiento. ¿Sí? Entonces, el tratamiento debe iniciarse lo más rápido posible para poder evitar la muerte de fibras musculares. ¿Ok? Y lo que se va a hacer es, usar prenisona 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Sí? Es lo que se usa. Siempre se tiene que empezar prenisona en dosis altas. Nunca empezar temerosamente con dosis baja de prenisona. Lo único que se consigue cuando se empieza dosis baja de prenisona es generar resistencia a prenisona y con eso ya perdieron un montón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno de los principales fármacos a usar. Entonces, nunca se empieza temerosamente en dosis bajas. Se empieza de frente, 1 a 1.5 por kilo, según la severidad que ustedes estén viendo. ¿Ok? Y el momento en el cual estén atacando. ¿Ok? Este, en el mundo actual, simultáneamente con prenisona, se empieza metrotexate. ¿Ok? Metrotexate se lo da en dosis altas, 25, 30 miligramos por semana, en bolsorales, ¿sí? O subcutáneos, dependiendo de tolerancia gástrica. ¿Ok? ¿Por qué? Para poder bajar la prenisona lo más rápido posible. Sin embargo, no van a poder bajarlo dentro de los primeros 3, 4, 6 meses. O sea, la bajada tiene que empezarse cuando ya la enfermedad está bien controlada y empezar la bajada del corticoide lentamente para que no se reactive la enfermedad. ¿Sí? Entonces, actualmente la terapia es prenisona con metrotexate usualmente. Se puede usar también en formas severas, rituximab, funciona bastante bien para controlar la enfermedad autoinmune, controlar la célula B. ¿Ok? Pero el problema es el costo, ¿no? Y hay que estar atento para manejar las complicaciones y la iatrogenia que se va a generar porque ustedes van a dar corticoides por dosis altas, largo plazo. Tienen que darle profilaxis para la estuporosis. ¿Sí? Tienen que hacerle totalmente desfocalización antes de empezar la terapia. O sea, todo lo que hay que hacer si estamos en Perú y se nos dice profilácte que de todas maneras para evitar que el paciente haga activación de tuberculosis, etcétera. ¿Ok? Preguntas a ver. Uno de los siguientes no se incluye en los criterios de no ser conocidos de hematocitos. ¿Delea muscular proximal y simétrica? Característica. ¿Aumento de ensenios osculares? De hecho. ¿Alteración típica de electromiografía? Típico. También. ¿Presencia anticoron antinuclear? No se pide antinuclear. Puede ser positivo en un 30-35%, pero no es un criterio de no ser. ¿Y bióxido muscular compatible? Eso sí. Entonces, el que no es anticoron antinuclear. Se puede ver, pero no es criterio de agnóstico. Mujer de 30 años, jovencita, acude por presentar poliartralgias y pápulas eritematosas aplanadas sobre un lío de dedos de ambas manos. Sinegótron ya les dio el diagnóstico de dermatomeocitis. Y telangitases periungiales que puede haber también. ¿Cuál es su probabilidad diagnóstica? ¿Qué será? Dermatomeocitis. ¿Cierto? Ese es el diagnóstico. Obviamente porque se está diciendo que tiene sinegótron. ¿Ok? Uno de los siguientes no forma parte del diagnóstico diferencial de la poliomiositis. ¿En qué cosa no deberíamos de pensar en un paciente que acude con poliomiositis? Poliomiasia reumática va a dar debilidad muscular, va a dar dolores musculares también, tritura escapular, tritura pélvica. Puede confundirse, es una enfermedad autoinmune, puede confundirse. Distrofias musculares son exactamente iguales que poliomiositis. Puede confundirse fácilmente. ¿Sí? Miastenia graves es una forma de debilidad muscular también. Claro que es al revés, es de inicio distal que va ascendiendo. Pero aquí es al revés, poliomiositis es de inicio proximal, va hacia afuera. ¿Ok? Usualmente no compromete distales, ¿sí? Salvo que sea muy severo. Pero miastenia también tiene confundición muscular, podría ser. Síndrome de Cushing, sea natural o sea iatrogénico, puede simular poliomiositis perfectamente. ¿Sí? Entonces, todo se puede ser. ¿Cuál no puede ser? Fidromialgia. Fidromialgia no debería de ser diagnóstico diferencial. Sin embargo, para un observador no muy cuidadoso, podría confundirse, ¿no? Un paciente de 83 años año de edad perdió 19 kilos en los últimos meses. A los 83 años, perder 19 kilos, ya ustedes automáticamente tienen que estar pensando o tiene cáncer o tiene un enfermedad autoinmune. Son las dos posibilidades. ¿Sí? Presenta pérdida de fuerza proximal, eritema, violáceo, periorbitario, eritema, un papo en las manos que tiene dermatomiocitis, ¿cierto? Aquí habría que buscar cáncer de todas maneras, ¿no? Pero el diagnóstico es dermatomiocitis. Mujer de 75 años presenta dolor de inicio brusco y refiere por dar de hombros en porción superior de los muslos junto con febrícola. Pero si hay sensación mayor de 100. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué pensarían ustedes de un adulto mayor que comienza a tener dolor y este rigidez en la región de hombros y en muslos? ¿Ok? ¿Cuál es la mejor opción diagnóstica? A ver que esto es una patología que no es demasiado rara. ¿Alguien quiere opinar? Polimialgia reumática es la principal posibilidad que tienen que tener ustedes en mente inmediatamente. Adulto mayor, dolor de cintura escapular, cintura pélvica, febrícola, velocidad de sentencia muy alta, eso debe ser polimialgia reumática. Lo correcto respecto a polimialgia reumática, ¿existe preamino masculino? No, mayormente en mujeres. ¿La existencia fiel debe ser rechazar el diagnóstico? No, puede haber febrícola, es una vasculitis. ¿La fobastasa alcalina se ve comúnmente alta? Sí, es cierto. No, pero la fobastasa alcalina no, las amenazas pueden levantarse un poquito. ¿El tratamiento con antiinflamatorios es siempre eficaz? No. ¿Qué buscamos? ¿Lo correcto o lo incorrecto? ¿La primera ha sido incorrecta? No, la tercera es incorrecta, la cuarta es incorrecta. ¿El tratamiento del cerebro debe mantenerse un mínimo de seis meses? ¿A cuál? Buscamos lo correcto. ¿Y la fobastasa alcalina se haya comúnmente alta? Puede estar alta. En seis meses. La polimigia aromática, polimigia aromática, creo que ya hablamos, polimigia aromática y arteria temporal son la misma enfermedad en un espectro. ¿No es cierto? La forma leve es polimigia aromática y la forma ya cuando hay obstrucción de vaso es arteria temporal. ¿Ok? Y cuando se vea el córtico se le da y luego se le va bajando lentamente, polimigia aromática y en seis meses puede estar ya libre de corticoides. En arteria temporal no, ¿no? Pero tiene que estar con metorexal. Entonces aquí la mejor opción la fofotasal alcalina esa podría ser sí. Esa alcalina sea comúnmente elevada si es correcto. No hay mucho pero puede estar. Varón de 50 años antecedente de bronquiectase larga data. Bronquiectase va a llevar a infecciones a repetición. Síndrome nefrótico hace un año. Ya, un paciente con bronquiectase larga data que comienza a hacer síndrome nefrótico ¿qué será? amiloidosis es la principal opción. Presenta disfaje con reflujo gastrofágico también caracteriza amiloidosis. Imágenes cambios en la motilidad requiere esofágica difusa y pérdida de la disensibilidad debe ser amiloidosis. Que lo denme no tiene nada pero sí amiloidosis amiloidosis es. ¿Ok?